Pues estimados amigos, Jorge Mendoza de The Circuit of Americas, muy emocionado, extremadamente emocionado porque ha llegado la Indica a su debut, a la pista donde ha venido a correr la Fórmula 1. Entonces vamos a tener un evento americano en el evento, en el Circuito de las Américas aquí en el corazón de Texas. Estamos ahorita viendo los remolques, que esto no se ve en la Fórmula 1, en la Fórmula uno se ve más que nada en las suites donde están los equipos, pero aquí tenemos oportunidad de tener a los equipos más de cerca, principalmente tener oportunidad de ver los remolques, los camiones y esperamos que el día de mañana tendremos algunas novedades, algunas entrevistas con algunos pilotos de algo de emociones. Les mando un fuerte abrazo, les agradezco que nos sigan viendo por este medio.